Yo soy Andrés Fernández y esto es Séptimo Piso. Bienvenidos. ¿Qué onda, Cuervos del Mal? ¿Cómo están? Ya los enfrentábamos una semana más. Estoy aquí otra vez con Dani. ¿Cómo estás, Dani? ¡Hey, Cuervos Nocturnos! ¿Cómo están, Omi? Muy bien, muy bien, muy felices, porque es un domingo más que sacamos video y también que nosotros grabamos. ¿Cómo me encanta hacer estos videos? No sé, me la paso tan bien. A mí también me encanta porque aparte como que estamos sacando películas del baúl y las estamos retomando y recordando también. Y hoy es un día muy especial porque ya tenemos presente la película que tenemos ya en nuestro Instagram y también en nuestro YouTube y, por supuesto, en Facebook. Pues, la ganadora, lo que ven que sacamos una encuesta la semana, este, bueno, sé, como hace dos semanas para ustedes. Este, sacamos una encuesta de qué película querían que hiciéramos el review y ganó Hasta el Viento Tiene Miedo. Vámonos a la sinopsis. La chica tiene una trama realmente muy sencilla y se desarrolla todo dentro de una escuela para señorita y, en realidad, bueno, ya están ahí como internado y de pronto ocurren ciertas diferencias ahí con las profesoras que terminan recibiendo un castigo. Entonces, se quedan a pasar las vacaciones ahí y entonces se dan cuenta de que dentro de la escuela hay un enorme misterio y que este misterio, todo lo que hay detrás, lo conocen perfectamente bien tanto la directora como una de las maestras. Y es que ahí una de las estudiantes se suicidó. Y, bueno, ya de ahí, pues, ya se imaginan un poquito de qué va la historia si es que no la han visto. Por supuesto, es de fantasmas. Y, pues, ahora sí, Dani, pasamos a lo bueno. ¿Y qué fue lo que más te gustó de la película? O sea, una de las cosas que más te hayan gustado. Cuéntame. Yo creo que una de las cosas que más me ha gustado fue la escena de Kitty. Kitty es interpretada por Norma Lazarin, una primerísima actriz que también vimos en otras películas de Taboada como El Libro de Piedra, Más Nero que la Noche y, bueno, muchas otras más. La escena de Kitty donde ella empieza a bailar y hace como un striptease y ahí porque ella es la rebelde del grupo dentro de este instituto. Como le valen mucho las reglas, como le importan muy poco las reglas, pues empieza a hacer un striptease ahí y de pronto en la ventana vea el fantasma que ella pensaba que era como un mito, una leyenda o algo así. Entonces vea el fantasma y, bueno, suelta un grito increíble. Esa es una de mis escenas favoritas y también el viento. El viento. Siempre que mueve muy fuerte o escucho que hace mucho viento, se me antoja mucho ver esta película. Y justo eso, Dani, el sonido creo que es algo que me fascinó en esta película porque tomó un protagonismo más. O sea, es como otro personaje súper importante que te pone en este ambiente tan tenso que genera toda la trama. Igual, otra cosa que me encantó fue la trama. O sea, creo que... No sé si a ti te pasó que siempre en una escuela te decían ¡Ay, no! Es que aquí se aparece una niña o un niño que se murió aquí. Y justo esta película toca eso. Toca esa trama que en realidad ahí se murió alguien. Y no solo eso, sino también estás echando a los demás... a las demás estudiantes. Ah, también sabes que hay otra parte que me encanta de la película que seguramente lo ubicaron los que son fans del cine de terror. Cuando hay un escena donde Norma Nazareno va a buscar una fotografía de su crush, que es un actor, que es Tony Curtis. O sea, el papá de Jamie Lee Curtis. Me encanta eso. ¡Ay, está buenísimo eso! O sea, también otra cosa que me gustó bastante es los recursos que utilizan. Justo tiene como... te pone en suspenso sin mostrarte como todo y te deja más a la imaginación que la imaginación es mil veces más poderosa que si te muestran una imagen. Y fue lo que pasó en el remake. Cuando hicieron el remake... Con Marta Higareda estuvo en el remake y Eréndira Ibarra, ¿no? Ajá, justo. Y ahí era como más explícito todo, como que el fantasma estaba como, ya sabes, ¿no? Deforme y todas esas cosas. Cosa que en la primer película, o sea, en la original, no es así. Ahí te dejan cosas más a la imaginación. El fantasma está normal. Es una... Es una mujer muy guapa. Claro, que te dice, sí, incluso se ve como muy atractiva. Muy fantasma. Exacto. Pero ahí agarran otros factores para meterte miedo que lo explícito, como en el remake. Es algo que me gustó bastante. Es que creo que en Tawada es mucho, mucho el miedo, pues, de alguna manera psicológico, ¿no? Juega mucho con también esa parte, como decías, las leyendas. Porque, por ejemplo, el fantasma aquí habita en un... Pues, digamos, habita porque es donde perdió la vida. Bueno, no sé, donde se quitó la vida, mejor dicho, en un torreón que está dentro de la escuela. Y que incluso, o sea, uno de los trabajadores, el jardinero, él, o sea, él sí lo ha visto y cuando la maestra, una de las maestras, que es Maricruz Oliver, le dice que vio algo, que vio el fantasma. Él sí, le dice... Me encanta esa escena también porque le dice que... O sea, ella le dice que no lo nota sorprendido y él le dice que usted no la ha visto. O sea, como si fuera algo súper cotidiano, ¿no? Así como, entre nosotros. Otra cosa que me gustó bastante, Dani, fue los temas que aborda. O sea, creo que justo representa este movimiento que se estaba dando en esa época, que es como la ley de libertad sexual y la homosexualidad. O sea, libertad sexual en la parte de Kitty, cuando, pues, el personaje es totalmente libertino en cuanto... O sea, es la que se besa con su novio, es la que hace una striptease, es la que utiliza este, pijamas transparentes. O sea... Incluso hasta le... Hablan de Freud, ¿no? Y le dice, ¿y qué te dijo Furanita y tal, ¿no? Dice, pues, que tengo una frustración sexual. Ajá, justo. Y no es cierto, dice, algo así le dice, ¿no? Y también, te digo, aborda la parte de la homosexualidad cuando una de sus compañeras, justo cuando está haciendo el striptease, se le ve claramente cómo está... Se le antoja, o algo así, ¿no? Se le antoja a Kitty cañón. O sea, ese tipo de cosas, cosa que en el remake ya abordaron, te digo, de una manera más explícita, pero creo que aquí queda bastante bien. O sea, me gustó muchísimo esa parte. Y pues bueno, ya para terminar con los puntos buenos, lo más destacado de la película, es justo este empoderamiento, creo, que Tabuada siempre pone a las mujeres como en un primer plano y eso es algo que me parece bastante interesante dentro de sus filmes. Entonces, Dani, ¿quién es el invitado? Es un punto negativo. Es uno de los puntos negativos dentro del video porque se coló. En realidad, no lo invitamos, es Marvin, pero pues él se quiso colar porque estuvo haciendo mucho ruido durante la transmisión y le gusta el cine de terror. Vamos a los, pues los puntos negativos. ¿Qué es lo que te parece que no está tan cool dentro de la película? Creo que algo que sería un punto negativo tal vez es las actuaciones que son muy exageradas, sobreactuadas, pero también creo que es como algo muy característico del cine de esa época. Ahorita que mencionabas justo esto, por ejemplo, Marga López, digo, a lo mejor así era la esencia del personaje, del papel, pero se supone que era una maestra muy inteligente, pero realmente ahí es muy boba, pese a que se lleva bien y todo con las alumnas, de alguna manera le falta carácter, no, o sea, le tiene miedo a la directora, o sea, como que quedó estancada dentro de la escuela. Marga López es directora, ¿no? Ah, sí. Entonces, ahora le monté esta Maricruz Oliver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La estoy como uniendo, ¿ya viste? Tienes toda la razón, Marga López, es la más, es la vichena de la historia, es la dislexia de personajes que a veces se muerda. ¿Para qué le hacen el mismo crepe? Exacto. Es que las peinaron igual, por eso. las dos tenían como chonguito y todo y por eso me confundí. Pero sí, es la dislexia de personajes. Marga López es la odiada por todas y Maricruz Oliver es la querida también por todas las alumnas pero que a la vez tiene esas características que ya decía que realmente pues tiene muy baja autoestima de alguna manera, poco carácter, no le, o sea, le teme a muchas cosas, incluso le teme a enfrentarse a la propia Marga López que es la directora. Sí, ahorita que mencionas eso se me vino a la mente otro punto que para mí puede ser a lo mejor no negativo pero pudo tener como mejora que es el final, 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 o sea, no sé a ti pero a mí me gustan más los finales como inciertos, como trágicos, como que el mal como que el mal no se va, el mal sigue. Y como la maldición, como Yu-On. Ándale, justo. Y aquí es de que alguien vaya a esa escuela se le va a pegar. Ándale, estaría bueno así de que ¿qué creen? Oye, imagínate así de que creen que la mala no era Marga López, era la la tonta. Entonces dices Ándale. Sí, es como de ese tipo de finales es los que a mí me gustan. Y aquí el final es como de ¿Sabes qué? Te voy a hacer tu sección de reescribiendo la historia. ¿Cómo hubieras terminado la película? ¿Cómo hubieras terminado la película? Me late. Es la cortinilla. Vamos a reescribir la historia. La villana hubiera sido la maestra tonta. Para mí. Porque y esto lo digo porque vean el episodio donde hablamos de Chucky de Chelsea y Omi dice que él hubiera puesto otro final. Es que imagínate si Andy hubiera sido el malo. Es que hay pocas películas que te hacen eso que empiezas a creer que uno es el malo pero después dicen no, es el otro o no, sí tenía razón y no, al final. Esos libros de tuerca son fantásticos. A mí me encantan y que te hubieran toda la película de Chucky manejado de que era el muñeco y al final el niño era el malo, o sea, eso me hubiera encantado. Ves, te digo, ya te voy a dejar tu sesión reescribiendo el final. Creo que a la única que no le has reescrito el final es a Ojos Bien Cerrados. Ay, no, me encantó. No, esa no. Sí, fue como de que ya hasta las maripositas vienen a la escuela, las chavas están en la alberca en bikini. Ya tú es felicidad y ya, rosa, color rosa. Listo Matilda, ¿no? De que la maestra se vuelve la directora. Tienes razón, esa es la maestra de Matilda. Sí. El final de Veneno para las aves es buenísimo. Es buenísimo, ¿no? Pues es que ella aprendió Taboada y escuchó tus consejos y ya dijo, no, aquí voy a hacer las cosas diferente. Me escuchó mis consejos. Y ya, cambió totalmente el final ahí. Ve, ese es el final que no cambiaría. Sí, no, la verdad es que No Paralazas tiene un gran, gran final, en serio. Me encanta, me encanta ese final. Incluso, creo que de la llamada Tetralogia de Terror de Taboada, ese sería mi final favorito dentro de sus películas. A mí también. O sea, porque en el libro de piedra es algo predecible, en este pues también y en Madero que la noche igual. Ahora sí, nuestros datos curiosos y las conclusiones. Venga. Bueno, pues dentro de las curiosidades en realidad hay muy pocas. Ya ves que hablábamos mucho del papel de Norma Lazareno y la escena del grito. Pues esta escena de grito, pues a Taboada le fascinó, le encantó. Tanto así que después de ahí le llamaba a Norma Lazareno para interpretar el grito de otras actrices dentro de sus películas. Porque decía que el de ahí era un verdadero grito de horror. Entonces, imagínate que te paguen nada por gritar. Y aparte de eso es que dentro de la película pues se habla mucho del tema paranormal, obviamente, de los fantasmas. Y siempre hubo como el rumor de si les pasaban cosas dentro del C y demás. Y al inicio decían ellos que sí. Resulta que en una entrevista Norma Lazareno dijo que en realidad no pasaba nada paranormal. Nada de fantasmas ni nada. Solo que Taboada jugaba con la mente de todo el staff porque, bueno, de todas las actrices porque junto, o sea, una de las indicaciones muy puntuales de Taboada era que les escondieran objetos, no sé, el cepillo, la bolsa, etcétera, que les escondieran objetos a las actrices para que esto generara como, ya sabes, esa incertidumbre y miedo y suspenso dentro de ellas y que la mente fuera pues tenebroso de alguna manera dentro de la película. Otro dato que encontré es, y que no es un dato curioso, más bien te puedes dar cuenta cuando ves la película, es que Taboada pues no utilizó efectos especiales, o sea, literal, eso es algo que también me encantó, que sin efectos especiales logrará ponerte en un contexto súper este, tenebroso y se valió de recursos como sombras, audio, el viento. La verdad es que sí, el efecto del viento es algo increíble, de hecho, ya les comentaba yo que yo cuando escucho así mucho viento o la lluvia muy intensa, es como que se me antoja ver este tipo de películas. digo, yo me acuerdo que mi abuelita me decía así como de que mira, escucha como llorar al viento o algo así y esta, supongo que todas las abuelitas lo decían y por eso a lo mejor hizo esta historia, ¿no? ¿Tienes en las que el viento parece que está hasta como gritando, ¿no? ¿Qué otro? Un poquito curioso y no es tanto de la película sino del director en sí, es que originalmente Taboada siempre había querido pues ser director de cine, sin embargo, dentro de sus trabajos en televisión le habían dicho que la verdad él no tenía futuro para esto y se fue tan desilusionado que dejó mucho tiempo atrás su sueño de ser cineasta hasta que hizo Hasta el viento tiene miedo y bueno y las demás películas y esto la verdad es que le dio digamos toda esa presencia y notoriedad que necesitaba dentro del medio. Hay una película que dicen que está perdida de él que se llama Girón de Nibla. ¿Ah, sí? Sí, dicen que está perdida que no sabe exactamente de Guasó hay, si buscan en internet por ahí hay una que es Girón de Nibla pero en realidad es como el documental sobre la película de Taboada acerca de pues si está perdida qué pasó dónde quedó o sea, si queda incompleta o qué onda. Pasemos a las conclusiones. Creo que marcó puede que haya marcado un antes y un después en el cine de terror mexicano. La verdad no recuerdo películas tan impactantes a excepción del vampiro pero muchos años antes o sea, creo que después de justo el vampiro viene este como como este blanco en películas de terror mexicanas y después llega Taboada a rescatar el género en México y eso creo que está bastante bien y lo rescata de una manera muy buena. Sí, coincido contigo creo que en cuanto al cine de terror de esa época el cine de terror mexicano de esa época Taboada es todo un referente porque pues sí estaba la del vampiro la llorona muñecos infernales y otras cintas que igual iremos revisando poco a poco la loba por ejemplo también es muy muy buena cinta el escapulario pero todas esas son de digamos la generación en blanco y negro justo o sea es como de esa época estos ya son de color exacto o sea creo que como como en todo vienen como oleadas de géneros y el género de terror tuvo su oleada con el vampiro y todas estas que mencionas y después te digo se apagó y volvió a resurgir con Taboada y estaba súper bien creo que desafortunadamente ya los remakes que hicieron de sus películas no estaban tan cool pero sí pero o sea teniendo esas obras maestras para qué quieres otra pues bueno esta review fue solicitada y te digo que estuvo bastante reñida porque teníamos hombre lobo americano en Londres emitido y pues hasta también lo tenía miedo yo creo que los retros siempre gusta mucho sí y qué te parece si para este review el bueno el próximo para esta encuesta que vamos a hacer para el próximo review ponemos una clásica una más o menos ahí de los 90 2000 y una actual va me late y ya vemos que cual cualquiera como yo te dije yo voto voy a dar una clásica suspiria de darío alguien venga me late uy va a estar buenísimo esto va a estar ambas son de brujas de brujería la bruja de Blair suspiria vamos a buscar una moderna de brujas también hereditary va no qué cruel eres tan regrido una hereditary la bruja de Blair y suspiria qué cruel las tres hagámosla hagámoslo ya quedó de tres horas este video no me importa no me importa hacemos cada uno hacemos la vida de cada uno oye va a estar reñido esperemos que sí va va pues hay que recordarles a nuestros cuervos nuestras redes sociales ¿no? claro recuerden que nos pueden seguir en séptimo piso en Instagram Facebook Twitter en YouTube en Spotify en iTunes TikTok videos siempre están en YouTube ah sí en TikTok por supuesto el video siempre está en YouTube pero si ustedes digamos no pueden estarlo viendo también ya está en Spotify todo y en iTunes y en iTunes y en IGTV exacto y siempre lo estamos leyendo así que cuéntenos si nos han pedido recomendaciones y ahí les hemos estado dejando recomendaciones el fin de semana de tanto de Prime como de Netflix e incluso YouTube y a veces también hemos metido de Claro Video y otras plataformas cuéntenos qué más quieren saber qué más quieren ver oír sí si quieren que igual les recomendemos algún libro de terror y otra cosa que pueden ver en IGTV es un corto que nos mandó Alejandro Valentín Hernández que se llama La Cacería está muy bueno muy bueno justo habla de de qué va a pasar después de la pandemia si es que alguna vez pasa sí exacto la verdad es que está muy padre porque es toda una compilación de las conferencias de Hugo López-Gatell subsecretario de si quieren ver si quieren ver la compilación no no es cierto está muy bueno el corto en realidad por supuesto de 100% horror métanse psicológico métanse y pues véanlo la verdad es que lo tenemos ahí completito sí está está muy bueno o sea no dura mucho está súper cortito pero súper impactante la verdad está bastante bastante bien y creo que también tiene muy buena edición y muy buena música o sea y lo padre es que él mismo hizo la música entonces eso me gustó bastante ahí lo pueden no se lo pueden perder ya lo tienen ahí en IGTV de todos modos lo vamos a estar reposteando para que si se les pierde por ahí entre las publicaciones que luego tenemos y demás lo puedan encontrar fácilmente la cacería ya tenemos ahí este corto que nos envió Alejandro Valentino igual si tienen cortos que quieran poner en el séptimo piso con gusto mándenlos este y ya ahí los publicamos o sea la verdad nos gusta bastante compartir ese tipo de contenido está muy bien igual les chequen el perfil de nuestra colaboradora Minuela que hace ilustraciones muy padres nos está ayudando con ilustraciones para el séptimo dato y pues igual ahí chequen su perfil acá vamos a poner toda la información de ellos dos y también de Mago Brujo que nos está enviando videos cada semana y veo que les gusta bastante entonces igual si quieren como sugerencias de que más pedirle a Mago Brujo pues aquí díganos y se las pasamos y pues yo soy Dani Poo y yo soy Omishuken Now les dejamos también nuestras redes sociales las del séptimo piso y las de nuestros colaboradores y nos vemos él no tiene pero bueno Marvin no tiene pero igual se despide igual nos despedimos Marvin y yo nos vemos en la próxima review hasta la vista cuervos bye clack chau